bueno gente bienvenido a otro episodio de mi canal miacor en este en este vídeo voy a estar jugando el juego del celular frag vamos allá nueva técnica tengo un personaje ahí este mismo que me salió que si logro llegar a la albón que el de ellos el target se echaba creo que me han dejado la quema de este tipo que el único que está entre medio está cargando este tipo de cerca da duro modo de este tipo era este 1 y 2 como vida pero así mismo también le dan tiene poquitas vidas por aquí coge un poquito más de vida hoy me están siguiendo era este mira el del lazo te lo odio mira me estonea como cinco minutos ave maría pero lo desaparecí y ahora mira cómo desaparezco esto 1 2 3 4 y 5 6 bueno está bien 6 balas que tengo se fue ya estoy adelante tengo que esperar que no me tocan mira ahí tengo este loco si viene para acá no no viene para acá no me están siguiendo si me están siguiendo si me están siguiendo el bala vida a vida creo que estoy contra un robot vamos a tratar de matar a este vamos a matar a este ay dios mío me subí la vida con el especial de este ay dios mío ya me jodí el toniao este vaquero del diablo este no me voy a hacer nada este 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 está con uno los hace brincar puf misiles desde lejos eso es lo que hay misiles para ti misiles para ti por 10 toma vaquero de lejos de lejos me pegó hace vaquero me hace el lazo y mijo vamos a sumar misiles aquí a todos mira este mira este vamos a traté de salvarlo pero no pude este tipo que bien está escondiéndose está tirando a mí nada más ahí y está que está por ahí en la base que está ahí zumbando mira este, mira este paraguay y este zumbando coco tú estás bien, bien fresco explotado este cerca, el rocket launcher este cerca da bien duro estamos ganando todavía vamos a explotar esa base tengo todo mi equipo cooperando muy bien, por fin tengo la computadora de equipo mira este, mira este, mira este no, 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 ese es mío mi amigo, este socio ay, ¿quién lo mató? de arriba, obligado mira esto, Dios mío ay, los cocos el aldillero ese tira una aldilla a zumbar coco que algarete una aldilla asesina se está acercando y está acercándose a su muerte hacemos uno, hacemos dos el special y viene otra la computadora por ahí va a morir uno más que bueno, ahí está primer juego ganado vamos al segundo su nueva táctica la de jet volar estaba cool pero jet se tarda podemos utilizarla ella está chéva vamos a utilizarla vamos a cambiar este individuo que está a 8 queda bien duro por jet jet porque vuela jet está cool ok nos fuimos ahora vamos directito a atacarla a la base de jet y si no pues tengo el machetero este que zumba 6 balas y se jodió el target este puedo empezar para limpiarlo un poquito que haya menos porque este está acá de lejos tiene un long range ahí bien cool mira esto mira, ya le estoy zumbando allí al amarillo zúmbale más los dejé bajito de vida mira, 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 mira ya cruzaron que atrevido sin vida mira, están cruzando ahí que atrevido que atrevido vamos no no están desaparecieron delete bye 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 delete mira, jet está zumbando ahí hey, vamos déjame jet quieta mira, esta esta es la jet del otro equipo deja zumba boom explotado explotado déjame jet quieta es que jet es ataque ok, entonces se va derechito a atacar la base déjame jet quieta vamos, vamos otra más bueno, vuelvo y digo si yo me llevo enredado a tres antes de morir se supone que tenga ventaja pero como aquí me maché en al garete o lo culo es re con gente de niveles más superiores a mí no sé si estoy haciendo bastante ay, Dios mío claro, claro empujado como yo no nado uy, se está haciendo un poquito este me gusta la plastita esta es que se murió que se tira como unos mocos ahí, mira y me cubro y con ese moco yo también lo puedo empujar la gente si lo ubico bien mira mira mi nira ¿pa'nde va? ¿pa'nde va, mi nina? tiene un delay en vida en damage ¿ves? pero el ácido lo deja quemado bastante este me va a dar duro de cerca estoy truqueando está tripeado tripeado empujado con el moco este ay, Dios mío no me ha matado porque está en level 3 si no, me jodo míralo, míralo me ha morido 29 vidú salgan vida salgan vida wow tiene que estar ay bloqueado el special de él ese special me hubiese matado ay que me mató fue bueno pero sobreviví en el special viste bloqueando con el moco ay vamos a zumbarle de cerca ella quiere ella quiere morir 5 balas para este loco te moriste papá ay dale me mata me traje el special quede con 3 en 83 mira este mira este donde viene él no sabe que viene a su muerte ay no vete 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 1 y 2 estamos ganando estamos ganando 500 se puede acabar el juego ahora mismo y estamos ganando de la pela que me estaba dando al principio está bueno ay Dios mío mija 1 y 2 me voy a pegar a este espérate está pendiente ya ganamos ya ganamos 1 y 2 que duro da ay ay 1 1 se fue esto ya no existe no ya no existe se acabó el tiempo segundo juego ganado señores y señores vamos al tercer y último juego vamos ya esas chapitas rojas son las veces que mate al amarillo que el amarillo es el que supuestamente es el humano o es el que se está supuestamente usando al momento último juego para este video vamos a ver si tengo suerte tiene que ver con suerte también este juego porque uno mira mira level 9 me pusieron a link un level 9 y la vida de ellos mira 1400 y la mía 1200 pero a veces son fáciles aunque los muñequitos de ella tengan más vida mejor mejor este level 4 me lo puedo llevar enredado vamos a olvidar y ahora seguimos tengo el bloque otra vez mira este no radio cállate el bien no hable el bien vamos ya ay me matan ponemos esto para bloquear yo no puedo atravesar sería buenísimo si pudiera atravesar el cubito este atacar a través del cubo entonces me bloqueo pero suficiente ya con que hace bastante daño hay que meter ese cubo en entremedio ay me morí a ver si lo mató no ese gordito es el más que tiene vida en todo el juego un gordito puerco vamos allá con el machete mira por ahí viene se murió él no sabe que se va a morir estoy cargando y pum ay maría si yo yo apunto para abajo para el piso porque esto dispara solo yo no tengo que estar apretando ningún botón para que disparen so mira por ahí vienen a morir me bloqueo me apondo por ahí viene por ahí viene chipos no los asuste deja que lleguen no llegue vamos a tener que defenderlo era explotado los dos se llevaron un redado y este breakeando ahí con el tornado y esto se baila ahora mismo mira como con 6 balas se va creo que ganamos este juego hacemos 1 hacemos 2 hacemos 3 ve mi equipo ya lo tenía bajito de vida buen equipo si me dejan llegar allá arriba ay este lo puedo matar si de cerca 1 y 2 se murió este si viene también se jodió ay gorda vete gorda vete ay por poco me lo llevo seguimos seguimos me subo las vidas subo las escaleras no le disparo ay porque esto está todavía ahí prendido ah maría me mata me mata vamos vamos no cargue mal momento para cargar vi alguien con poquitas vidas muy tentador pero voy a seguir la torre me dejaron solo perdió aunque este se tarda no quita tanto como el machetero aquel pero se acabó este juego señores y señores gracias por su tiempo por su atención nos vemos en la próxima bye second boss bye bye no no